Kicillof se baja del barco y busca despegarse del tufo que desprenden Cristina, Néstor y Juan Domingo Perón. ¿Esto fue cierto? Fue cierto. Pasó inadvertido. Se equivocó. Lo rescatamos. Sí. Esto fue el lunes. Una mateada de la que participó, por ejemplo, Axel Kicillof. Entiendo que también Juan Grabois, otros referentes del Frente de Todos. Y precisamente en esa especie de búsqueda de tono juvenil, a Axel Kicillof se le escapó esto, que acá lo resumimos con esta frase, ¿no? Tiene tu fillo esa banda de rock que toques los viejos éxitos. Está sacado de contexto. ¿No? Bueno, escuchala. Sí. Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país. No tengo ninguna duda, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo, generacional y de época nueva. Nosotros no podemos vivir más y no es justo que vivamos más. Tienes ya tu fillo a esas bandas de rock que tocan los viejos grandes éxitos. Y uno sabe, pero bueno, va a haber que componer, muchachos. Va a haber que componer. Claro, ¿los jubiló? ¿Los jubiló? Sí, sí, los jubiló. Sobre todo a Cristina, que es la única que está viva. Sí, sí, los jubiló. Los jubiló. Los jubiló. Lo peor de todo es que quiso hacerles un elogio. Claro. Porque como quiso... Claro. Me parece que también, creo que fue Mayra Mendoza, que en algún momento también dijo algo parecido. Mayra dijo algo parecido. Sí, de colgarnos de Perón, Evita y Cristina o Cristina y Néstor. Sí. Quiso hacer un elogio. En realidad quiso decir, muchachos, basta, empecemos a escribir nosotros canciones. Y la verdad que... Los jubiló, pero además tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Y Mayra Mendoza también tenía razón. Claro, es una cosa así. En su momento dijimos acá, tenía razón Mayra Mendoza. Es una de las cosas más lógicas y de sentido común que dijo Kicillof. Tiene razón. Totalmente. Ya está, listo. Totalmente. Terminenla, miren, que empiezan a renovar. Totalmente. Es esto, la frase esta. Tiene tu pillo. A esa banda de rock que tocan los viejos éxitos. Es buenísimo. Esta es cual. Está recordando los temas de Almendra. Sí, sí. Directamente. Y sí, es parte del peronismo, de la liturgia peronista histórica. Está recordando constantemente a Perón, a Evita, a Néstor, ahora a Cristina. Sí. Yo no creo que le caiga muy bien a Cristina este tema. Si bien con Kicillof tiene una relación de un idilio absoluto. O al menos tenía. Absoluto. O al menos tenía. Quiero ver a partir de ahora. No, no, yo creo que igual... Pero la verdad es que es del más puro sentido común esto. Está en serio. Basta. Totalmente. Atrasa a la Argentina y ustedes, muchachos, atrasan 100 años. Sí. 100, entonces empiezan. Y te digo más, Kicillof ya tiene más de 50 años, ¿eh? Sí. Digo, en 5 minutos también empieza a pertenecer a este grupo. No, 50 años es muy joven. No, no, pero políticamente te digo, está bien, pero Kicillof o la mayoría, máximo Kicillof mismo. Lo que pasa es que el Kicillof atrasa 100 años ya. Claro. Entonces lo que dice Kicillof, que también atrasa en algún punto, me parece que entendió que si sigue atado a esto va a seguir atrasando. Lo de Mayra Mendoza es lo mismo. Es decir, muchachos, empecemos a escribir nosotros, porque la verdad, ustedes atrasan, en serio, atrasan 100 años. Claro, es que Antonio, la cámpora atrasa. Obvio. La cámpora ya es algo viejo. El kirchnerismo atrasa. Claro. La cámpora a la cual no pertenece Kicillof directamente. No pasa por la edad. Atrasa. Porque vos podés tener funcionarios de 60 años, que son de cabeza que entienden lo que pasa en el mundo, ¿no? El problema es que acá, con 25 o 30 años también atrasan, porque están mirando un mundo que se acabó, que se terminó, que no existe más. Igual te digo eso, 25 o 30 años ya no quedó ninguno. No, no hay más, yo tampoco. Tienen todos 45, 50, creo Mayra, la más joven, tiene 40. La verdad que perdieron, por eso están tan enojados con Milley, porque la juventud se fue por todo de Milley. Todo el voto se fue por Milley. Entre paréntesis, ayer grabó y diciendo, los disparates que se escuchan grabó y diciendo que la lista de él la armó Milley. Una locura. Una locura. Cualquier cosa dice. Una locura. Pero bueno, ¿viste los jubilos? Te dije. Bien. Sobre todo a Cristina, ¿no? Bien. Lo bien que hacen, si hacen eso. Así es.